Ok, a ver, vamos a recordar que habíamos visto la vez pasada porque lo vamos a usar, por supuesto Este, el lema de la vez de ayer decía que si tenías un espacio de medida y una sucesión de cosas en LP, por cierto, aquí me faltan los gorros y nunca nadie me dice y una sucesión de cosas en LP de tal manera que la serie de sus normas converge entonces existe una GNLP que es la suma de las series de las Gcals en realidad esto lo que está diciendo en cierto sentido, es que si la serie es digamos de alguna forma absolutamente convergente aunque esto no es un valor absoluto, se puede pensar si la serie es absolutamente convergente, entonces la serie de las funciones siempre converge eso es más o menos lo que está diciendo esta parte y la otra pues es que no importa si las piensas como aquí hay una dualidad o sea uno las puede cuando tienes funciones las puedes pensar como de verdad funciones así abstractas o sea sin pensar en el espacio de funciones que es como esta parte y esta parte es como pensarlas como puntos en el espacio de funciones ¿no? y entonces lo que está diciendo aquí más o menos es que si tienes una serie absolutamente convergente entonces la serie es convergente en ambos sentidos ¿no? es o sea nomás estoy tratando de darles como un feeling de qué es lo que dice este lema ¿no? este y bueno este es como esa versión de las series absolutamente convergentes convergen no importa en qué sentido lo estés pensando este y eso lo queremos usar para probar el teorema que es es el importante que es el que estamos persiguiendo desde hace rato y es que los LPs son completos por supuesto aquí la P tienes la restricción de ser mayor que 1 bueno mayor o igual que 1 y menor o igual que infinito ¿no? y entonces a ver este pues vamos a empezar a probarlo y entonces el caso 1 pues es cuando cuando la P no es infinito ¿no? recuerden que la norma cambia ¿no? este la cuando P no es infinito es una integral cuando P es infinito es una especie de supremo ¿no? este pero bueno y entonces a ver pues vamos a probar que es completo ¿no? y para probar que algo es completo pues uno se tiene que empezar tomando una asociación de coche y bueno dije sí creo que sí lo dije primero voy a considerar el caso y aquí no está bien escrito el caso de que P fuera este el caso de que P es finito es un número real y entonces dices para probar que el LPs completo pues entonces para probar que el LPs completo entonces te tomas una asociación de cochinos lo primero que debes de hacer y hay que probar que esta asociación de cochí converge ¿no? y entonces a ver este aquí yo como libro este dije pues a ver como esta es de cochí existe una asociación de números naturales N1 N2 N3 y así creciente una subsucesión perdón de números naturales es decir creciente de tal manera que si te fijas en la distancia que hay entre el NJ y el NJ más 1 esto es menor o igual que 1 entre 2 a la J y entonces uno dice ah pues esto es bien fácil de construir pero por si alguien por si alguien tiene alguna duda de cómo se construye eso aquí está dicho en este cuadrito rojo ¿no? dices ah pues te tomas acuérdense que la asociación es de cochino ¿no? y ser de cochí significa que dado un número por ejemplo este mayor que 0 existe un número natural de tal manera que si estos dos son más grandes que ese número natural entonces la distancia entre sus correspondientes miembros de la asociación es menor que el número que te escogiste ¿no? y entonces ah pues este este N1 cumple esto ¿no? y luego va a haber un N2 para el 1 para el 1 cuarto y luego va a haber un N3 para el 1 octavo ¿no? y así te puedes seguir esta sucesión bueno puedes seguir este proceso perdón y además pues uno puede decir bueno este siempre puedes escoger estos números bueno esto es nada más es la definición de cochí pero siempre puedes escoger estos números de tal manera que vayan creciendo ¿no? porque si el N2 no era más grande que el N1 pues te tomas uno más grande y sigue cumpliendo lo que cumplía el N2 ¿no? y el N3 y así y entonces ya uno se da cuenta que pues estos son en realidad esto que está escrito aquí es la sucesión que necesito ¿no? es creciente y por ejemplo si te tomas el 1 y el 2 este nada más para hacerlo este el 1 y el 2 como la sucesión es creciente pues vas a decir ah pues si este si el N2 lo tomo como M bueno no sé si el N1 lo tomo como N y el N2 lo tomo como M en particular van a cumplir que ambos son más grandes que N1 y por lo tanto se va a cumplir el 1 sobre 2 a la 1 ¿no? y así ¿no? entre el 2 y el 3 dices ah pues si me tomo el 2 y el 3 pues este lo pienso como N2 este lo pienso como N3 y entonces como N2 y N3 son mayores o iguales que N2 pues se cumple esta y así sucesivamente es decir así es como se construye esta sucesión que estoy diciendo acá abajo ¿no? este sin aquí pues tuve un pequeño lapsus porque acá los llamé N mayúsculas y acá los llamé N minúsculas pero pues ni modo este creo que como seguí toda la prueba con N minúsculas lo voy a dejar así ¿no? entonces pues el rojo es la prueba de que esta afirmación es muy fácil de probar ¿no? que cuando dice uno puede tomarse uno una subsucesión de números naturales de tal manera que la norma P de dos consecutivos pues cumple ¡ay ching! lo hice un poquito mal no me quería eso así cumple eso ¿no? esta es la prueba de esto ahí está listo y entonces dices ah bueno entonces ya me tomé empecé empecé con una sucesión de cochi estoy escogiendo una subsucesión y voy a trabajar con la subsucesión y de una vez les adelanto ¿por qué uno trabaja con la subsucesión? ¿por qué uno conoce un resultado de análisis uno que dice que si una cosa es de cochi y alguna subsucesión converge pues entonces la original converge y de hecho converge a lo mismo que converge a la subsucesión para checar que una subsucesión de cochi converge te basta con checar que alguna de sus subsucesiones converge y eso por supuesto no lo vamos a probar porque es una cosa de análisis uno pero una vez se los adelanto que lo vamos a usar por allá adelante y entonces a ver pues ya que tienes esta subsucesión de la que hablamos acá arriba pues defines una nueva sucesión las G's J's los voy a llamar de tal manera que pues G's J's sea exactamente dos la diferencia que hay entre dos consecutivos de la subsucesión o sea el G1 por ejemplo es FN1 FN2 menos FN1 y así el G2 es 3 menos 2 y así bla 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 y entonces ¿qué puedes decir de esta sucesión? ah bueno pues a ver vamos viendo qué puedes decir de esta sucesión cuando tú sacas norma de este monito pues no te queda más que la norma de este monito y la norma de este monito fue escogida de tal manera que era menor que 1 entre 2 a la J entonces cuando haces la serie de las normas esta serie está dominada por la serie de los 1 entre 2 a la J y entonces como esta serie está dominada por esta y esta converge a 1 entonces esta o sea esta serie converge y converge bueno converge a un número este pues a un número real ¿no? y luego dices ah pues bueno ya que tengo que esta serie es convergente pues ya uno se imagina qué va a pasar ¿no? porque acabamos de decir hace rato que este que el lema nos asegura el lema anterior nos asegura que entonces la sucesión bueno perdón la serie ya sin valores absolutos sin norma pues pensada ya sea como funciones o pensada como puntos en LP este converge ¿no? entonces estamos usando el lema anterior para decir esta parte y ahí no hemos hecho casi nada entonces toda la chamba ya se había hecho antes y ahora sí vamos a definir una función que esta va a ser el límite ya de la sucesión que me interesa y ¿qué voy a hacer? le voy a al f bueno perdón a la g que me da el lema le voy a sumar el primer elemento de la sucesión ¿no? y entonces uno dice bueno ¿y por qué hace eso? ¿no? pues vamos a vamos a ver más o menos este qué está pasando aquí no sé si lo escribí pero ah bueno sí lo primero que entonces esta de aquí es la función que me interesa para ver que esta sucesión converge a esta función eso es lo que quisiera yo probar porque estoy tratando de probar que el espacio es completo ¿no? ya bueno como como quiero que converja esta función lo primero que debería yo de decir es que esta función sí está donde me interesa ¿no? o sea que está en LP para que diga pues hay un elemento en LP que como a la cual converge esta sucesión de Cochín y entonces ah pues voy a probar que está en LP ¿no? que es la primera observación de aquí o sea en realidad no hay que probar nada pero lo probamos este a ver entonces F ay ching lo voy a hacer un poquito más grande FN1 está en LP ¿no? porque acuérdense que es uno de los miembros de esta sucesión y entonces está en LP y luego la suma este la suma como es G bueno es igual casi en todas partes a G o sea acuérdense que esta esta función era igual a esta casi en todas partes ¿no? eso era lo que dice el lema aquí arriba entonces ah bueno la suma de estos dos pues es lo mismo que la suma de estos dos casi en todas partes y la suma de estos dos ¿sí? aquí le puse que era igual a F así que es igual a F y ya sí porque F estaba definida exactamente así ¿no? como FN1 más G bueno o sea no estoy diciendo nada pero acuérdense que tanto esta bueno esta de aquí como esta ya no sé que estoy diciendo este ajá y entonces dices ah pues entonces la clase como a ver lo voy a decir bien como esta es igual a esta casi en todas partes entonces la clase de F es la misma que la clase de bueno de la suma y la puedo poner de esta manera y entonces dices ah pues este de aquí estaba en LP y este de aquí estaba en LP como LP es un espacio vectorial entonces la suma está en LP ¿se entiende lo que dije? o sea es fácil probar que está en LP porque es la suma de dos cosas que están en LP y bueno la otra cosa que uno tendría que notar en este momento es bueno ¿y por qué estamos definiendo esta cosa tan fea? pero hay que notar que no está tan fea pero bueno voy a decir que esto lo que voy a observar ahora es que esta es como una suma bueno si le llaman ustedes así creo sumas telescópicas ¿no? esas que se van llevan más menos y se van eliminando cosas y entonces ahora vamos a ver como que tan telescópica es esta suma ¿no? entonces aquí lo que dije es a ver pues fíjate en el primer sumando ¿no? el primer sumando acuérdense que esto es una serie ¿no? entonces este este de aquí es una serie ¿no? entonces tiene una primer suma parcial una segunda suma parcial una tercera suma parcial y lo que voy a poner aquí son como las sumas parciales ¿no? y entonces dices a ver ¿qué pasa cuando le sumo fn1 a la suma a la primer suma parcial de g ¿no? entonces ¿quién es la primer suma parcial de g? pues nada más era fn2 menos fn1 y como ven aquí este se elimina con este y solo te queda fn2 ¿no? bueno a ver ¿qué pasa cuando a fn1 le sumas la segunda suma parcial ¿no? entonces a ver ¿quién era esta segunda suma parcial? ah pues era fn2 menos fn1 y la segunda suma parcial era fn3 menos fn2 y entonces dices ah bueno pues entonces cuando hago esta suma uno se puede dar cuenta que ¿quién? se elimina con quién este se elimina con este este fn2 se elimina con este y entonces todo lo que sobrevive es el fn3 ¿no? y bueno entonces en la siguiente hoja puse que entonces cuando uno suma toda bueno me estoy fijando ahora sí en f voy a o sea me voy a fijar primero antes que nada me voy a fijar en fn1 que es este y luego en la jésima suma parcial en la j menos unésima suma parcial de las g ¿no? eso es lo que estoy lo que apunté aquí y lo desarrollé un poquito y uno se puede dar cuenta pues que bueno este se cancela con este este con este el fn3 con el que sigue bla 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 así sigues este este se cancela con este este se canceló con el anterior pero bueno ya no lo dije y entonces lo único que sobrevive es fnj y entonces esta suma bueno sumarle f1 la j menos unésima suma parcial de la serie te avienta solo el jésimo término de la subsucesión de la original ¿no? y entonces dices ah bueno pues entonces yo puedo y a mí lo que me interesa es calcular este límite ¿no? entonces en lugar de calcular este límite como tengo esta igualdad entonces sustituyo este lo puedo sustituir por este ¿no? y entonces dices ah bueno el límite de la suma es la suma de los límites siempre y cuando estos existan ¿no? y entonces dices ah bueno pues esta es una constante su límite si existe ¿no? es la misma constante porque no tiene nada que ver con la j y este límite pues si existe porque estas son las sumas parciales de la serie que yo sé que es convergente ¿no? y entonces ah bueno pues le cargo límites a cada uno ya dije que el límite de la constante es la constante y este pues es bueno cuando j tiene infinito pues vas obteniendo las sumas parciales de la serie y entonces dices ah bueno pues ¿qué pasa cuando te tomas el límite con lo j infinito de las sumas parciales pues eso por definición es la serie ¿no? y entonces pues lo que estoy diciendo aquí es que este límite perdón se puede sustituir por la serie pero uno se acuerda que la serie que sumar el primer elemento de la subsucesión más la serie era exactamente lo que habíamos llamado f ¿no? y entonces que acabamos de probar que el límite de esta subsucesión es la función f ¿no? todo esto en LP ¿no? a lo mejor debería de ponerlo en LP este y entonces este y aquí a lo mejor debería de poner yo una rayita y entonces uno dice ah bueno pues si esta subsucesión converge al LP por el resultado que mencioné hace rato si tienes una de cochi y tienes una subsucesión que converge entonces la original converge y convergen a lo mismo y eso lo escribí aquí ¿no? o sea como esta es una subsucesión como ay perdón como esta es una subsucesión de esta ay perdón lo dije esta es una subsucesión de esta y esta converge a f pues entonces toda la original converge a la misma f y eso prueba que el LP es completo en el caso en el que en el que uno es menor que p menor que infinito ¿no? o sea este caso ya lo acabamos este por supuesto aquí ya pues la prueba es súper facilita porque pues la chanda fuerte está hecha en el lema ¿no? este y bueno y entonces a ver este es un truco que se usa mucho en análisis y es este expresar cosas como una serie conveniente para que puedas para que puedas este bueno o sea esto de poner cosas como en series telescópicas cuando sabes que las series convergen siempre es un truco bueno ¿no? y supongo que ya lo han de haber visto antes y si no pues ni modo este bueno y entonces nos queda nos falta el caso en que p sea infinito ¿no? y entonces uno tiene que recordar que en este caso acuérdense que la norma infinito es ay ¿cómo es? es el ínfimo de las no sé cómo llamarles a esas de las cotas de las casi cotas ¿no? que son cotas casi en todas partes este pero bueno este no lo puse aquí pero ni modo si lo necesito luego lo escribo y entonces voy a voy a lanzarme a decir la prueba ¿no? entonces a ver uno recuerda bueno quiero probar que el infinito es completo y entonces me tengo que tomar una asociación de cochi otra vez y tengo que probar que esta asociación de cochi converge a una cosa en el infinito ¿no? a ver vamos a hacer un par de observaciones que según yo son muy fáciles pero si no me dicen acuérdense que que la función fk esté en el infinito significa que está casi acotada casi en todas partes por un número y bueno si está acotada casi en todas partes por un número entonces uno puede sacar ínfimos y obtiene que está casi bueno que ese ese número el ínfimo de las casicotas este pues es como es un supremo ¿no? en todo para todo fin práctico es un supremo porque en casi todas partes es un supremo pero este no la gente no le llama supremo no sé por qué le llama supremo esencial pero bueno este entonces lo que estoy diciendo es que este numerito que es este supremo del que estamos hablando este pues domina a todos estos en casi todas partes ¿no? o sea esta igualdad se debería cumplir en casi todas partes cuando fk está en el infinito pero entonces me voy a fijar en donde no se cumple que es lo que escribí en este conjunto acá ¿no? estoy fijando en los puntos en donde no se cumple y como yo sé que las funciones fk si están en el infinito entonces este este número las domina casi en todas partes entonces donde no las domina debe de ser un conjunto nulo eso es lo que estoy diciendo acá abajo ¿no? y bueno lo mismo pasa o sea es el mismo argumento pero aquí me estoy fijando como en una diferencia ¿no? otra vez este número debería de dominar a la diferencia en casi todas partes y me estoy fijando en donde no los domina y entonces donde no lo domina pues también es un conjunto nulo entonces a ver lo voy a decir rápidamente otra vez este para toda K defines el conjunto de las X de tal manera que el supremo esencial no domina a la función y entonces tú sabes que ese es un conjunto nulo y para cada par de números naturales pues defines la diferencia de FM menos FN de FM menos FN y te fijas también en todos los puntos en donde el supremo en supremo esencial no domina a esta a esta diferencia de funciones y entonces dices ah pues yo puedo concluir que ambos conjuntos son nulos ¿no? ¿sí? y bueno y entonces dices bueno ¿por qué me estoy fijando eso? ah porque si yo me fijo en la unión bueno yo voy a dividir en pasos esta es una unión numerable de conjuntos nulos y nosotros ya sabemos que la unión numerable de conjuntos nulos es nulo y esta también es una unión numerable de conjuntos nulos entonces también es nulo y la unión de nulos es nulo en otras palabras este E que es la unión de todos los AK con todos los B's M's N's también es un conjunto nulo ¿no? y la y la gracia de esto es que afuera de afuera de afuera de este conjunto este ya la norma es de verdad un supremo para las funciones para tanto para las funciones como para la diferencia de las funciones ¿no? o sea lo que estoy diciendo es hay un montón de puntos que me estorban pues se los quito ¿no? y de hecho debería yo de decir en este momento ah pues ya que le quitaste todos los puntos que te estorban que por cierto es un conjunto nulo este ya les queda una cosa que de verdad conocen ¿no? les queda la métrica del supremo de hecho pero no sé si lo vean o sea ya debería yo decir ah pues si ya sabes que la métrica del supremo es es completa con funciones que van a caer a los reales pues ya deberías de haber acabado pero bueno no voy a decir eso este mejor lo pruebo y entonces dices ah bueno pues a ver primero que nada este ya que estás afuera de y todo va a estar afuera de ¿no? entonces me voy a fijar puras cosas que están afuera de la primera cosa que tengo que yo decir es ah pues fíjate que este observa que estas sucesiones o sea que cuando evalúas la sucesión que te agarraste al principio en este punto que no está en E si obtienes una sucesión de cochino y entonces ¿y cómo hago eso? pues este es una observación muy fácil porque como esta es una sucesión de cochí entonces estos números este bueno o sea estas cosas se comportan como una sucesión de cochí y entonces como estas cosas dominan en el caso de que no estén a este otro pues entonces esto se hace de cochí a ver díganme si todo el mundo ve claro que esto es una sucesión de cochí o tengo que decir algo más porque según yo es inmediato pero ustedes dígan y entonces dices ah bueno pues esto es una sucesión de cochí eso es otra vez porque esta era una sucesión de cochí y entonces uno puede dar la E sino escoger la M y la N bla 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 y pues como este está dominado por este se puede probar fácilmente que este es de cochí pero es una sucesión de cochí de números reales ya que evalúas en cada una de las funciones ya estás ya estás en una sucesión de números reales y las sucesiones de cochí en los reales convergen entonces lo voy a poner así para que o sea lo voy a decir lo que de verdad me interesa lo que de verdad me interesa es que si estás afuera de E entonces si te fijas en el límite de en el límite de la sucesión de las funciones evaluadas en ese X entonces este límite existe y es un número real y entonces yo puedo definir F de F de X como este límite que ya probé que sí existe ¿no? entonces para todas las X que no están en E lo voy a decir con otras palabras estoy definiendo una función que va del conjunto X a los reales ¿no? la definición de la función es esto ¿no? o sea tómate el límite de las FKs y entonces la observación que quiero hacer es que F está definida casi en todas partes ¿no? no sé si poner en casi todas partes de X pero no sé si debería ponerlo pero bueno lo voy a dejar así entonces F está definida en casi todas partes ok y luego dices bueno pues ya acabé porque pues esta suena a que debería de ser el límite de las FN ¿no? bueno como está definida casi en todas partes pues yo me puedo fijar en su gorro ¿no? esa no lo dije pero me puedo fijar en su gorro yo no sé si les puse gorros a donde debería ponerlos aquí me faltan un par por eso por eso me fijé en la otra aquí me faltan gorros y aquí me faltan gorros bueno creo que aquí ya no me faltan gorros bueno ahorita digo lo demás ¿no? y entonces ¿a quién se propone? bueno aquí a lo mejor deberíamos de decir que la que queremos considerar es F gorro ¿no? que por cierto pues tenemos que probar que está en LP por cierto F gorro está definida en casi todas partes y entonces por lo tanto tiene derecho uno a preguntarse de si pertenece al l infinito o no ¿no? pero eso es hacia donde vamos ¿no? queremos probar pues en cierto sentido queremos probar que la F que acabamos de proponer si está en l infinito y además queremos probar que la sucesión de Cochí con la que empezamos converge a esta F ¿no? entonces tenemos que hacer esas dos chambas y se hacen de un solo jalón este este tipo de mostraciones creo que ya lo han de haber visto antes pero igual lo voy a decir rápido este dice saber bueno primero este cada vez que me echan a mí una Epsilon que me dan una Epsilon como la sucesión original con la que yo empecé es de Cochí ¿se acuerdan? este entonces existe un número natural de tal manera que si N y M son más grandes que ese número natural entonces yo puedo concluir que la norma de estos dos es menor que Epsilon no más estoy aplicándole que la sucesión de las Fs es Cochí y luego dices ah bueno a ver entonces vamos a probar alguna cosa estas deberían de ser como observaciones no sé observaciones triviales observaciones triviales si X no está en E entonces si te tomas M y N más grandes que M entonces el valor absoluto de esta diferencia y aquí me faltó poner una N perdonen ustedes aquí me faltó poner una N entonces este valor absoluto pues está nominado por su supremo ¿no? acuérdense como X no está en E pues esto es un supremo de hecho aquí debería de ser entonces menor o igual ¿no? y este es menor que Epsilon y entonces a ver lo que estoy diciendo en este cachito es que del hecho de que la sucesión original en el espacio de funciones es Cochí tú obtienes que ya que evaluas en el punto X la sucesión es Cochí eso ya lo habíamos observado antes ¿no? porque lo volvemos a observar bueno ahí está observado y ahora sí este nos pasamos al siguiente renglón este que es la parte importante bueno las dos partes importantes ¿no? primero que bueno lo hice al revés a lo mejor debería decirlo al revés a ver yo creo que primero deberíamos de ver que la F está en el infinito y luego ver que la sucesión converge pero ya no sé no me falta algo aquí ¿no? ya no sé si FM FM fuera de bueno a ver ahorita lo digo bien este ya no sé qué quiero decir pero bueno a ver bueno si ya sé qué quiero decir voy a hacer esta sería como la primera observación trivial esta es como la segunda observación trivial y entonces a ver voy a decir qué es lo que quiero decir aquí bueno esto de aquí lo escribí para poder hacer el siguiente truco ya les dije que la observación uno nada más nos diría que la sucesión de las evaluaciones en X es cochina es lo que nos está diciendo esencialmente y entonces vamos a hacer el truco siguiente uno dice a ver pues tómate una o sea la N fíjala ¿no? dice Santos yo sé que este monito es más chiquito que Epsilon ¿no? eso es lo que me dice la observación y luego el truco es dices a ver la N fija una N más grande que esta N mayúscula o sea esta la dejas fija y luego dices y luego echa esta M hacia infinito ¿no? cuando tú echas esta M hacia infinito pues entonces se va a cumplir eventualmente que M y N son más grandes que la N mayúscula ¿no? y entonces dices ah bueno pues entonces cuando hago ese límite todas las bueno cuando voy moviéndome con M y la voy echando hacia mi infinito todos estos números van a ser menores que Epsilon y entonces ah pues tómate el límite de lo que acabo de decir ¿no? a ver entonces aquí es lo que estoy tratando de decir en la observación trivial 2 ya que está fija esta N más grande que N echa la M hasta infinito y entonces tú puedes demostrar que eventualmente todas estas diferencias que fue lo que dije allá arriba van a ser menores estrictas que Epsilon ¿no? y entonces ah bueno pues entonces el límite tiene que ser más menor o igual que Epsilon ¿no? o sea si todos los elementos de la sucesión son menores iguales menores que Epsilon pues el límite a lo más alcanza Epsilon y esa sería como una de las observaciones pero la otra observación es bueno ¿y este límite quién es? acuérdense que uno como el valor absoluto es una función continua uno puede intercambiar el valor absoluto y el límite ¿no? y aquí ya no lo escribí espero que no que no este que no lo vean muy mal entonces ah pues el valor intercambio el valor absoluto y el límite eso significaría que tendría que meter el límite aquí adentro y entonces el límite de esta constante pues es la misma constante y cuando y cuando M tiende a infinito esta sucesión converge a lo que yo llamé F de X ¿no? porque acuérdense que la F de X es el límite de las evaluaciones ¿no? y entonces tengo la observación 2 es que esta diferencia es menor o igual que Epsilon para toda X siempre y cuando yo no esté en E ¿no? porque acuérdense que esta función solo está definida afuera de E y entonces dices ah bueno y aquí no llevan gorros ¿por qué no me dice nadie? este sin gorro este sin gorro este sin gorro y este sin gorro no estoy de hecho estoy en los números reales ¿no? ok y bueno esa es la segunda observación entonces la tercera observación que voy a hacer en este momento es que este que la F si está en el infinito ¿no? entonces a ver ¿qué tengo que probar para que la F si esté en el infinito? pues tengo que probar que afuera de un conjunto de medida cero este yo puedo acotarla ¿no? acotarla este acotarla y si afuera de un conjunto de medida cero yo puedo acotarla pues entonces el axioma del supremo va a garantizar que hay un supremo para ese para esos puntos ¿no? y entonces dices ah bueno pues nomás la tengo que acotar afuera de y eso ya es muy fácil porque dices ah pues afuera de el valor absoluto de F evaluado en X es menor o igual aquí usé la desigualdad del triángulo espero que todo el mundo lo vea estoy sumando y restando un cero ¿no? es Fn de X más Fn mayúscula de X entonces sumo un cero y luego dices ah pues lo separo con la desigualdad del triángulo en primero este sumando y luego este sumando ¿no? y entonces dices ah pues usando la desigualdad del triángulo y lo que dije el valor absoluto de F evaluado en X es menor o igual que el valor absoluto de esta diferencia más el valor absoluto de este ¿no? y entonces dices ah bueno ¿cuánto vale esto? ah pues eso para eso quiero la para eso quiero la desigualdad de acá arriba ¿no? este esto vale a lo más épsilon ¿no? pues porque porque acuérdense la N es más grande que es la N mayúscula es más grande que perdón la N mayúscula en particular cumple que es mayor o igual que la N mayúscula y entonces yo podría poner aquí N mayúscula y aquí podría poner N mayúscula y entonces tengo que esta diferencia es menor o igual que épsilon ¿no? entonces cambio este por épsilon y este no sé si lo recuerdan pero las FN estaban en el infinito entonces esta sí tiene el supremo y su supremo se llama así ¿no? para cualquier evaluación en X si tiene el supremo y entonces se llama así entonces acabo de probar que afuera de este número si está cotado superiormente y entonces afuera de si existe un supremo esencial ¿no? de todos de todas las bueno este esta es una cota y entonces ese conjunto es distinto del vacío y cuando me tomo el ínfimo pues si voy a obtener algo que es un que es un número real ¿no? y eso me dice por lo tanto que la función está en el infinito ¿no? ¿ok? y eso sería como una de las cosas que yo tenía que demostrar ¿no? la siguiente cosa que yo tengo que demostrar esta palomita la siguiente cosa que yo tengo que demostrar es que este que la o sea que la sucesión original converge a la F ¿no? y entonces dices si N es más grande a ver voy a volver a usar supongo que la observación 2 entonces para probar que esta sucesión converge a F pues hay que probar que si me dan una Epsilon y aquí acuérdense que todo esto empezó diciendo dame una Epsilon dame una Epsilon ¿no? que si te dan una Epsilon tú puedes encontrar una N o sea lo voy a poner aquí para dada Epsilon dada Epsilon yo tengo que encontrar una N de tal manera que si N es más grande que N entonces este valor absoluto es menor que Epsilon ¿no? entonces ya me dieron la Epsilon yo ya propuse la N la N que voy a proponer es la N que encontré acá arriba ¿no? esta N que encontré acá arriba ya me dieron la Epsilon yo voy a proponer esta N y lo único que me falta probar es que si N es más grande que esta N entonces esta norma es menor que Epsilon ¿no? y entonces dices a ver pues ¿qué onda? y esto se sigue de la observación 2 ¿no? porque dices si N es más grande que esta N hay que probar que este bueno que este monito es más chiquito que Epsilon pero acuérdense que este es el ínfimo de todas las cotas ¿no? de todas las cotas de las diferencias y entonces dices a ver pues tómate una diferencia o sea aquí está ¿no? dices si N es más grande que esta N entonces la diferencia entre bueno y X no está en E por supuesto la diferencia de F de X y F de N de X es menor que Epsilon eso quiere decir que para toda X que no está en E eso quiere decir que E está considerado en ese conjunto del que se le va a tomar ínfimo ¿no? y entonces como E está considerado en ese conjunto del que se le va a tomar ínfimo entonces pues es bueno lo hace de otra manera es una cota superior y entonces el ínfimo es más chiquito que esa cota superior y entonces aquí debería ser menor o igual de hecho ¿eh? pero pues bueno en realidad este me quedó feo porque debía haber quedado menor que Epsilon pero uno sabe que puede que puede hacer este bueno que basta con que sea menor igual que Epsilon ¿no? porque pues si te daban una Epsilon al principio pues podría haberme tomado Epsilon sobre 2 pero no sé por qué no lo hice bueno y eso prueba que si a todo el mundo le queda claro que basta con esto ¿no? que me quedó aquí menor o igual este pues podría haberlo corregido ya no quiero cambiar todo para que me quedara menor estricto pero bueno esto quiere decir que las FNs convergen en L infinito a la F ¿no? y eso era exactamente lo que yo quería probar ¿no? que la asociación de Cochi existía algo esta F que ya probé que está en L0 y que además converge a esa F ¿no? aquí me faltó un gorro listo eso significa que el espacio el infinito es completo este y bueno pues eso termina con la clase de hoy voy a dejar de grabar este